Donalito, te queremos mucho, como te está viendo por allá, hijo. Aquí nosotros de la distancia, nunca nos olvidamos. Yo sé que estás pasando buenos momentos y siempre conté con el apoyo de toda tu familia. Yo en la presentación de todos tus hermanos, te estoy diciendo que te queremos mucho. Siempre adelante, hijo. Donalito, hijo de mi vida, te quiero mucho desde aquí, de Buenos Aires. Te mando mi apoyo para que todo te salga bien. Un beso grande. Muchos que no podemos estar en cerca de la familia sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero espere, hay un videíto más todavía. Esos que llenan el corazón de amor y alegría para siempre. Miren. Hola, Ronald. Te mandamos todo nuestro cariño, te mandamos mucha fuerza y las mejores energías, porque sabemos que lo vas a lograr y te va a ir súper bien. Cuentas con todo nuestro apoyo, todos estamos confiando en ti. Sabemos que no nos vas a detraudar, te queremos mucho. Eres muy especial para nosotros, no sabes la falta que nos haces, así que por favor, haz que valga la pena. No nos hagas perder. Te queremos mucho, mucho, mucha fuerza. Besos. Gracias, gracias a mi familia, a mis hermanas, bueno, no están cerca, pero sí con el corazón y a la distancia siempre me mandan la energía positiva. Y algo que me encantó y me queda, me queda muy bien y me emociona que es la mamá, ¿no? No, pasen los años, tengamos problemas, estemos distanciados. Nunca deja de decirme, hijo de mi vida. Sí. Porque es... Voy a dar todo, voy a dar todo. ¡Qué lindo! Los extraño. Ojalá que nuestro abrazo pueda cubrir un poquito de todo ese amor que tu familia, a pesar de la distancia y de los kilómetros, hace llegar a tu corazón. Porque siempre el amor es más fuerte que cualquier distancia, que cualquier problema, que cualquier situación. Así que, Ronald, Ronico, los queremos mucho. Estamos orgullosos de ustedes y estamos seguros de algo. Todo el país, de que sus padres están muy orgullosos de lo que usted ha logrado en la vida, del cariño que ha logrado conseguir de la gente. Como lo dije, mañana es una competencia, pero es un show que se acaba cuando termine el programa. Hay que seguir luego y la gente lo va a seguir queriendo porque usted tiene el trabajo, como decía, más lindo de todos. Alegrar a las personas que están tristes en casa. Y esa es la tele. Y eso es lo que nosotros transmitimos día a día. Así que, ánimos, alegría y a disfrutar Calle 7. Ya volvemos.